muy buenas amigos metaleros qué tal cómo estáis soy de vuestro africión aquí en el canal del dragón de youtube oro plata estamos teniendo momentos muy interesantes en el mercado de la plata con subidas y bajadas bastante radicales para lo que nos tienen acostumbrado este metal precioso mucha inquietud ya sabéis india importando plata física como si no hubiera mañana las bóvedas de cómics y de lm a de londres que se vacían a pasos agigantados y bueno pues situación que nos hace pensar que tenemos hacia adelante qué va a pasar con la plata bueno pues qué pasa si echamos la vista atrás 50 años de plata de 1971 a 2021 y hacemos un recorrido de los 10 movimientos los 10 rallies de plata para arriba y para abajo de bueno pues de este metal precioso y vemos comprobamos qué puede pasar que tenemos adelante no sabemos si la historia rima o no pero pero bueno hay similitudes en algunos años en algunos casos que bueno pues me gustaría compartir con vosotros os animáis venga acompañadme por la historia a recorrer la historia de la plata durante 50 años de cotizaciones vamos a ello top 10 en el puesto número 10 nos vamos a agosto de 1982 mundial de fútbol de españa que verano que bien se nos dio todo porque bien se nos dio todo bueno ya sabéis lleva dos años y medio los pongo un poquito la situación dos años y medio bajando desde principios de 1980 y bueno pues llega a mínimos absolutamente siniestros que veis aquí de en los entornos de los cinco dólares cinco dólares y bueno siempre llega un punto en el que claro ya no 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 da más y nadie está pequeña subida es bueno pequeña gran subida al fin y al cabo sube sube un 28 por ciento que te lleva o nos lleva a 7,5 dólares por 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 onza o sea que después de la bajada siniestra que ya veremos más adelante pues bueno tiene este esta pequeña recuperación en v y luego pues como veis pues también la tendencia del año es ascendencia ya tiene si termina cerrando en torno a los 11 5 en diciembre de este año 82 en el puesto 9 está alguna algunos la han vivido abril mayo del 2011 este caso negativo es prácticamente un 30 por ciento fijaos el palo terrible palo terrible esta caída y vertical prácticamente que es la que todo el mundo recordáis pasa de 49 50 intradía con cierre 48 70 aquí lo tenéis el 28 de abril del 2011 a en los entornos de 34 dólares en mayo de 2011 que los pillara todavía nosotros no llegamos luego también hay que decir que aquí es donde empieza jp morgan a llevar la manija aunque ya había heredado los negocios de perster durante la quiebra en 2008 2009 empieza ya a jugar de manera activa en el mercado de la plata aquí un tuitero nos recuerda y esto es absolutamente brutal 3600 millones de dólares en naked short en posiciones bajistas posiciones cortas y bueno pues hubo aquí bastantes movidas de como siempre con jp morgan entre medias de bueno pues de spoofing de por eso de manipulación etcétera 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 y bueno pues esta es la caída de abril mayo 2011 una un clásico en nuestra memoria bueno y nos vamos a en la máquina del tiempo a 1974 año del mundial de fútbol en alemania que gana alemania y también de en el festival de eurovisión que ganaba con el water luti tiro y tiro y tora pues este es este es el año un año que además pasaron unas cuantas cosas que ya abundaremos después en ellas de momento el puesto número 8 para fijaos vaya subida que mete aquí la plata desde 4 34 dólares la onza se nos sube a 6 coma 6,02 de cierre diario en el 14 de mayo en apenas un mes se nos sube un 38,7 por ciento que pasó este año pues no lo voy a contar ahora os lo voy a contar después porque aquí como veis hay una subida de infarto la máquina del tiempo nos lleva ahora a un año muy muy clave 1980 muy clave en la plata donde ocurrieron un montón de cosas bueno la primera es un primer digamos impulso desde mediados de agosto aquí en este pequeño toquecito desde mediados de agosto a primera semana al final de primera semana de septiembre de 1980 por ahí por ahí por ahí empieza casi la guerra irán irak como sabéis empezó en septiembre de 1980 evidentemente suministro de petróleo en peligro un poquito de tensión inicial y eso es lo que fundamenta un poquito este este movimiento que tiendrá a continuación en nuestro siguiente punto del top top que nos lleva pues eso empezamos como lo comentábamos por aquí un primer movimiento y luego es un segundo movimiento que nos lleva hasta las 24 onzas en dos oleadas de pues eso de prácticamente ya veis 47,2 por ciento en torno a 23 24 de septiembre de 1980 por aquí por aquí a los que os guste la música os gusta el de zeppelin fue cuando falleció el batería del zeppelin jon bonham y bueno un auténtico genio de las banquetas y bueno pues digamos que era pues eso la continuación de este conflicto la gente tenía miedo más que miedo ya sabéis cuando hay una potencial restricción en la energía en el petróleo pues los metales preciosos pues van tiran tiran para arriba es decir mayor coste de extracción de petróleo mayor coste en el mercado brent pues normalmente se traduce normalmente se traduce en mayores precios de petróleo y entonces se alinean bastante eso era la época en donde no había tantos papelitos como en 1880 ahora ya sabéis que nadie nadie sabe nadie sabe para dónde va a ir si para adelante para atrás nos puede subir el brent un 5% y bajarnos la plata un 6 vaya usted a saber ahora mismo el gobierno papelitos no nos movemos de 1980 esta vez retrocedemos un poquito a junio junio finales de mayo junio aquí veis este movimiento también hacia arriba desde una base en torno a los 11 dólares por onza de mínima y donde pues se puede alcanzar los en torno a los 17 de cierre con un en algún momento intradía superando los 18 dólares por onza qué pasó ahí en junio pues bueno pues eso una caída el principio absolutamente brutal que de la cual ya hablaremos ahora en los siguientes tops pero que bueno que hace una especie de marcación de sueldo un rebote un rebote claro que que alivia un poquito el dolor y bueno pues tema evidente principalmente principalmente técnico porque sirvió un poquito de base inicial para este año porque ya vimos antes en otro en otro top que la sangre no dejó de correr hasta el año 82 dos años y medio de de sangre o sea que telita 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 pues para entender qué pasó en 1880 tenemos que ir un poquito hacia atrás en 1879 ya veis 79,56 por ciento de subida en apenas un mes fijaos que digo pasada te vas desde los prácticamente los 10 dólares cotizando a 29 de agosto de 1979 y nos vamos a los 18 dólares por encima de los 18 dólares a principios de octubre de 1979 30 días unos 8 dólares arriba desde los 10 hasta los 18 las que su vida absolutamente madre mía madre mía madre mía madre mía y bueno y para comentar algo que pasó por aquí que pasaba en el mundo pues eso a teresa calcuta la dan el nobel de la paz hay que sube 8 dólares la plata y a teresa calcuta por la dan el nobel de la paz como os prometí el año 1934 iba a volver porque nos falta por analizar esta subida absolutamente increíble desde los 372 dólares 11 de enero del 2 del 1934 hasta prácticamente en un mes llegar a los 6 46 dólares por onza una subida absolutamente brutal porque bueno pues en esto hay que buscarlo de nuevo en la crisis del petróleo en el embargo que hizo los países del opec a todos los países que apoyaron a israel en la guerra del yon kipur entre ellos eeuu entonces ya sabéis embargo de combustible se carece el combustible es más se multiplica por 3 el precio del barril que estaba en prácticamente 3 dólares pasa a 12 dólares en el mercado mundial brent con lo cual os podéis imaginar el cristo que se monta y evidentemente la plata no es ajena a ello y bueno no multiplica por 3 pero prácticamente multiplica por 2 eso aquellos bonitos tiempos donde el precio del barril de brent y la plata pues estaban razonablemente correlacionados fijaos qué curioso como no sólo aquí sino en otros años como como habíamos hablado en los años 80 cuando hay un problema de energía de escasez de energía por algún motivo ya sea una guerra es un embargo ya sea lo que sea la plata siempre reaccionaba positivamente nos vamos a 1979 más 98,8 por ciento de este prácticamente un mes se duplicó el precio de la plata aquí veis 16 19 a 32 20 aquí aquí os lo aquí os lo pongo fijaos desde este aquí desde los 16 19 por aquí andaba hasta 32 20 incluso los intradías los gaps eran tan brutales que no hay registros es que aquí hay no hay punto sea las subidas son tan brutales que subían dólares completos en una sesión o sea que prácticamente no está registrado en él en el gráfico y alucinante porque os suena de algo los los hermanos hunt si no suena de nada pues bueno pues me decís y hago un episodio sobre los hermanos han me lo ponéis en comentarios por favor porque básicamente lo ocurrió es un short squeeze un silver squeeze a lo bestia y bueno pues no os voy a contar ahora la historia pero sí que si la queréis hacer pues bueno pues algún episodio dedicado si tenéis mucha curiosidad al respecto de acuerdo y el fin de fiesta de los hermanos hunt termina el silver césped y 28 de marzo fijaos el palo que prácticamente haría suelo ya en la tercera semana de mayo en torno a los doces es decir pierde prácticamente el 1 de mayo y fijaos el palo que prácticamente haría suelo ya en la tercera semana de mayo en torno a los doces es decir pierde prácticamente un tercio o sea bueno se divide entre tres o sea que prácticamente pierde pues eso un 66,3 por ciento de las pérdidas es es brutal porque las subidas realmente sería subir un 300 por cien las bajadas evidentemente no puedo bajar un 300 por cien pero el palo es monumental por eso muy merecidamente lo ponemos en el número uno como el mayor rally en este caso bajista de la historia moderna de la plata a un 66,3 por ciento y por qué pues porque a los hermanos hunt les pilló el carrito los helados aunque les pidió el carrito los helados por un cambio regulatorio pues ya sabéis totalmente arbitrario para defender el sistema si lo queréis llamar así y se los llevó por delante no os voy a avanzar nada reitero si queréis saber más me lo pedís en comentarios por favor y yo bueno pues algún episodio dedicado básicamente la moraleja de este asunto de los hermanos hunt es la siguiente si no lo tocas no es tuyo los hermanos hunt no lo tocaron con lo cual un cambio regulatorio les pasó lo que les pasó chicos espero que os hayamos puesto en perspectiva un poquito sobre las subidas y las bajadas más importantes de la plata en los últimos 50 años vale veáis dónde estamos las dimensiones y el potencial brutal que puede tener la plata en el corto medio plazo que aquí no te suben dos dólares estáis viendo que si llega la ola buena las subidas son absolutamente escalofriantes escalofriantes de los de subirse desde el proyecto de fasten your seat belt abróchense los cinturones que despegamos en fin chicos pues pues nada no hagáis como los hand brothers con los hermanos han por favor tocas vuestra plata si queréis que haga una cosa un episodio similar a este con el oro también lo dejáis en comentarios oye pues yo también tengo interés en saber lo que he pasado con el oro en los mercados del oro en los últimos 50 años seguramente no están ya os avanzo no es tan espectacular como estas subidas y bajadas de la plata pero la más de curioso ver cómo reacciona el oro a la geopolítica y a la energía de igual manera que lo hemos visto en la plata chicos me tenéis como siempre en twitter dragón oro plata para toda la actualidad rabiosa de que está pasando comparto con vosotros información con mi bueno pues propios comentarios si os ha gustado le dais un like si no os ha gustado le dais una like me decís evidentemente porque porque ya sabes que siempre me gusta leer críticas negativas que hay que que hay que aprender y mejorar el si no estáis suscritos porfa suscribíos que bueno el canal se está haciendo grandecito y cuantos más seamos pues mejor no a más gente llegamos y la información puede llegar a ser de mayor calidad hasta la próxima chicos hasta luego